Buenas a todos, os doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a ver un poquito cómo funciona esta grabadora CNC llamada CNC 3018 Pro que en el vídeo anterior habíamos hecho un poquito el montaje viendo características que me habían gustado bastante y que en principio pues prometían. Todas las que veáis, que casi todas se llaman igual, 3018, funcionan a la hora de grabar exactamente de la misma manera de otras máquinas que ya he analizado. No hay ninguna diferencia. Vamos ahora a repasar un poquito cuáles son esas pruebas que he hecho anteriormente ya que la herramienta giratoria es de la misma potencia, el mismo tipo de fresas de grabado que ya os había enseñado antes, por lo que en esa parte no tenemos ninguna ventaja. Lo único, un poquito más de precisión, recordar a la hora de tener las piezas todas de plástico en vez de impresas y unos antivaglas, recordar también que había reformado un poquito para que fueran más consistentes. Para hacer lo que es el cambio de fresa en la máquina es muy sencillito porque veis que en la bolsa donde nos venían las fresas y también unos tornillos con unas plaquitas que son para sujetar aquí a la plataforma las piezas, pues veis que tenemos dos llaves de dos medidas que son para hacer el cambio de fresa. La medida grande es para la parte de abajo, que aquí veis que ya la tengo floja y puedo sacarla con la mano. Y aquí veis un poquito mejor lo que sería, lo que se denomina el collar que agarra la fresa. Por lo tanto, si tuvierais que meter unas fresas con el cuerpo más pequeño o más grande, habría que cambiar este collar. La máquina solo trae uno, por lo que solo podemos utilizar de momento este tipo de fresa. Voy a sacar una y vemos el proceso de cambiar la fresa. Bien, la fresa viene con este protector para que no nos pinchemos y veis que esto es todo la parte de la fresa y esto es el cuerpo que tiene que ir dentro de lo que es nuestro collar. Por lo tanto, metemos el cuerpo más o menos así, de esta manera, que salga lo que es la parte de fresa y ahora con las dos manos tenemos que llevar esto porque si no, veis que la fresa va a tender a escaparse del collar. Aquí podéis verlo un poquito mejor y como está ahí saliendo solo la parte de la fresa. Muy bien, ahora que tenemos que hacer, pues cogemos las dos llaves y como os decía, la grande es para la parte de abajo y la pequeña para la parte de arriba para bloquear, para hacer el giro. Es decir, esta llave aquí para bloquear el giro y ahora esta otra para darle, como veis, así, un poco de apriete. Entonces, con cuidado, ya que no os paséis que puede romper la fresa. Ahí, listo. ¿Veis? No tiene... Listo, así ya tengo la máquina preparada para poder hacer las primeras pruebas. Os recomiendo este programa en su última versión, que va bastante bien para controlar este tipo de máquinas. Tenemos que ir a esta página y una vez que estéis en ella, las versiones ya precompiladas, por ejemplo, aquí tenéis la última versión, que necesitáis tener instalado por lo menos Java 8 o superior para que funcione. Así que simplemente pinchamos aquí, descargamos, y al descomprimir vais a encontrar esta carpetita donde tenéis que entrar. Y en el apartado BIM tenéis el fichero compilado ya de 32 o de 64 bits. ¿Cómo nos conectamos? Bien, simplemente, firmware, cogemos el que tenemos, GRBL, puerto con 6, me lo ha detectado el solo. Y los baudios nos conectamos en este cono. Y si todo va bien, en la pantalla de abajo, veis que nos ha salido que ha conectado. Ir arriba, machine, editar macros. Por ejemplo, aquí macro NAME. Pues por ejemplo, spin on. Y ponemos aquí el código, m3s y la velocidad máxima de giro. Esto es algo que habría que chequear mandándole comandos, ya que si os pasáis de velocidad, no lo acepta. Y no se pondría a girar. He probado con S500, sí. Así que tendría que ir probando S900, S800, hasta encontrar cuál es el máximo. Y podemos hacer otra que se llame spin off. Y le ponemos M5. Y de esta manera aplicamos. Y aquí tendríamos para poder encender y apagar. En un programa de diseño. Yo en mi caso tengo aquí CorelDRAO. Podemos hacer a mano nuestro dibujo. O lo que podemos hacer es vectorizar un dibujo. En este caso, este dibujo del pájaro, simplemente debo ir a mapa de bits. Convertir a mapa de bits. Acepto. Y ahora, después de eso, ya podemos hacer la vectorización. Yo, por ejemplo, como es un dibujo en blanco y negro, podéis hacer la vectorización rápida. Pero si no, tendríamos que ir a otras opciones e ir tocando hasta que nos quede el resultado como a nosotros nos gustaría. Vectorización rápida. Ahora, reduzco el mapa de bits. Y ahora, si pincho y arrastro, veis que tenéis por un lado aquí la imagen original, en el lado izquierdo, quito. Y en el lado derecho, este es el resultado de la vectorización. Aprovechar ya, y en las dimensiones, mi grabado va a ser de unos... Podemos desagrupar todo. Y una vez que tengáis eso, hay ciertas cosas que veis que se van a poder separar. En mi caso, tal cual, selecciono todo. Y voy a guardarlo, archivo, guardar como, en formato SVG. Porque la siguiente herramienta que os voy a enseñar, necesita que esté en ese formato. Voy a grabarlo aquí. Grabado SVG. Aquí, simplemente en esta ventanita, pulsamos OK. Y ya estaría. Es esta página web, que se llama jscut.org. Una herramienta online que está muy bien y muy sencillita para hacer grabados sencillos. Lo lanzamos el programa. Y fijaros que, por defecto, lo primero, todo viene en pulgadas. Así que, voy a darle este botoncito que dice poner todo en milímetros. Y ahora, es muy sencillo para la gente que no tenga ni idea, ya que solo hay que seguir los pasos que os dice aquí arriba. Primer paso, abrir un fichero SVG. Abrir SVG. Local. Cojo el ficherito. Grabado. Lo ha subido. Y ahora tengo que elegir lo que quiero grabar. Fijaros una cosa. Esto funciona mediante operaciones. Por lo tanto, tengo que ir de menos a más. Voy a coger las partes de dentro, con un clic. Si me equivoco y cojo de más, como ha sido este caso, no pasa nada. Vuelvo a hacer un clic. Y veis que queda de nuevo como lo teníamos. Entonces, yo ahora lo que hago es crear una operación. Lo que tenéis que decir es, el tipo de operación en mi caso es un grabado, en grave. Muy bien. Ahora, antes de generar, hay que configurar la herramienta. La punta de la herramienta es de 0.1. El ángulo de la herramienta es de 30 grados, en V. Las pasadas que podemos hacer como máximo, voy a ir poco a poco. Voy a hacer 0.1. Esto lo voy a dejar así. Las velocidades las voy a dejar así de momento, porque primero voy a probar. Y ahora me voy al lado derecho. Y tenemos aquí, primero, el grosor del material. En mi caso, pues es una plancha de 2 milímetros. Después, ¿cuál es el origen? El origen está en top, porque empiezo desde arriba. Aquí arriba, lo que puede subir separándose del material, lo vamos a dejar en una unidad redonda. 3 milímetros para desplazamientos. Y en principio, por aquí abajo, mínimos segmentos. Lo voy a dejar así, no voy a tocar nada. No quiero volver a cero. Offsets. No toco nada. Y solo me quedaría decirle cuánto va a bajar al hacer ese grabado. Eso estaría aquí. Voy a hacer para probar grabados a 0.3 milímetros. Bueno, sé que es muy poquito, pero como es una primera prueba, a ver qué tal queda. Bien, pues le doy a generar. Y en principio, se ha generado esta operación. Si ahora bajáis la ventana, veis las dimensiones. Y si vamos aquí a simular G-Code, veríamos lo que va a hacer. Si bajo un poco, veo la operación. De momento, esta sería la parte de afuera. Ahora, puedo coger, con esta operación generada, el borde de afuera. Puedo crear una operación más. Aquí, crear operación. Otra vez, en grave. Le voy a poner 0.3. Y la genero. Eso, con la parte de afuera, veis, ya tengo varias operaciones. Porque podrían ser cosas diferentes. Cortes. Un grabado más profundo de una operación y otro menos, etc. Y en la simulación, vais a ver ahora, como primero, hace lo de dentro. Y después, hace la parte de afuera. Lo grabo. Y ahora, en el programa de control, vamos a abrir. Busco el fichero de G-Code. Seguramente tengáis que activar la opción de ver todas las extensiones. Aquí lo tengo. Doble clic. Y aquí tendríamos el fichero preparado para mandar. Y aquí tendríamos el fichero de G-Code. Bien, pues aquí tenemos el resultado. Después de limpiar, el trabajo ha sido bastante bueno. Está muy, muy bien este grabado. Y he jugado un poco con el programa. He hecho dos procesos. La nariz y la parte de arriba. Metí un vaciado. Y lo ha hecho perfectamente. Como podéis ver. Música. 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 Aluminio también veis que ha sido posible grabarlo Pero aquí sí que he detectado que estas fresas se comen en dos pasadas No son las fresas ideales y tendríais que comprar unas específicas para ello Pero veis que con la potencia de serie es factible Bien, pues como veis estoy preparado para una nueva pieza Esta es finita por lo que no he utilizado ningún tipo de sujeción de las que nos viene con la máquina Que son estas que tengo aquí ya que son bastante aparatosas Y para una pieza tan finita y que no voy a cortar, que solo voy a grabar Creo que con esto va a ser suficiente Veis que es una madera finita de un milímetro La he pegado con cinta de carrocero en las esquinas y así no se mueve Vale, ¿y qué quiero enseñaros aquí? Bueno, pues para mí lo que es la función más importante de la máquina Lo más novedoso y por lo que más, digamos, me gustaba en principio Que veis que no tengo ningún PC ni a un lado ni al otro Ni ningún cable USB Porque tengo aquí que me ha llegado por fin el controlador Para poder manejar remotamente la máquina Ya que sabéis que muchas máquinas como esta o la láser como la Ortur Que he enseñado últimamente Siempre están dependiendo de un PC encendido para funcionar Así que vamos a ver qué es lo que me viene en esta cajita Vale, pues vemos primero una especie de controladora Con botoncitos que tenemos Z más, Z menos para subir Tenemos para mover Y más, Y menos, X menos, X más Encender o apagar el spindle Y después ese exit step Y aquí tenemos una mini pantallita Vale, ranura Tenemos una ranura SD Y veis que me ha venido con una tarjetita Una micro SD de un giga Para poder hacer pruebas Aquí dentro también me viene algo más Tiene que venir por algún lado El cable Aquí lo tenemos Es un cable simple Solo uno Larguito Aunque esto puedo tenerlo al frente Y aquí viene un papel Que no es más que unas instrucciones de uso Y de lo que me voy a encontrar Eso sí, deciros también que me he fijado Que aquí hay una ranura micro USB Que no sé si es para conectarme ahí Y actualizar el firmware de esta pantallita Veis que no tiene mucha complicación Solo tiene una posición Y ahora llevo este cable A la electrónica Ahora mismo tengo la máquina Ya conectada a corriente Como podéis ver Está encendida Pero no hace ningún tipo de ruido Ni gira ventilador Ni nada Veis No se oye nada Porque para encender la máquina Es aquí abajo En el botón de Power Así que voy a dar un toque Y veis Ya se oye girar el ventilador Se oyó un tax De que los motores Han entrado en funcionamiento Y la electrónica Y todo tiene corriente El speedle no gira Porque recordad Hay que mandarle girar Desde el programa de control Así que Ya habiendo visto esto Apago Y vamos a conectar La pantallita En la única conexión Que tiene para ello Que es esta De aquí abajo Pantalla conectada Y ahora vamos a ver Voy a darle al botón de encendido A ver que pasa Si enciende sin más O tengo que hacer algún cambio En el firmware De momento veis que pone Waiting Y en principio parece Que funciona sin más Vamos a hacer la prueba de juego Voy a ver primero Como me muevo Por el menú Fijaros La I Es para subir Arriba y abajo Si aquí entro en file El ok Es el del medio Y me da error De que no ha detectado Ni una tarjeta Para ir para atrás Es it Que es esta de aquí Entonces puedo ir a control Y veis que tengo Diferentes opciones Velocidad Mover Speedle Por ejemplo Creo que puedo darle aquí Y veis Oís un ruido De que ya está girando Si lo quiero parar Le di otra vez Y se ha parado Muy bien Esto funciona Así que voy a poner ahora Bien la máquina Darle la vuelta Y hacer unas pruebas De funcionamiento Desde la pantallita Tengo la máquina así Mejor colocada Y vamos otra vez En principio En este menú Si le doy aquí el ok En el speedle Tiene que girar Ahí podéis ver Como gira Y debe estar A una velocidad Del 10% ¿Cómo aumenta la velocidad? Pues fijaros Es un poquito más complejo Hay que pulsar ok Y darle al Z ¿Veis ahí? Sin soltar 50 Y 100 Ahora si le doy Al Z menos Va a ir bajando Bien Entonces ya tenemos Eso controlado Ahora si no presiono ok Estos botones Hacen la función De mover los motores Pero cuidado Va a ir de 10 en 10 Pues manteniendo apretado Veis que lo que hace Es salir al menú Y se apaga el speedle ¿Veis? Ha dejado De girar Entonces si vuelvo Aquí al menú Si le doy solo un toque Veis que cambio El paso 10 0,1 1 5 Lo voy a dejar Y ahora voy a mover Los ejes Pulsando simplemente Los botones Y más ¿Veis como se mueve? Y menos Perfecto X más X menos Y ahora Importante El Z Z más Z menos Velocidad del speedle Al máximo Ahí está Lo activamos Vamos hacia atrás Manteniendo apretado Y aquí veo El problema De que al salir Hacia atrás Se me para El speedle Entonces aquí Es donde encuentro El primer problema Pero esto solo tiene que ver Con el tema Del control remoto Vale ¿Cuál es el problema? Que esta herramienta Por ejemplo Pues no tiene En ningún lado Opción Para meter Unas líneas De encender O apagar El speedle La herramienta cortadora Pero no hay problema Yo genero el trabajo Y ahora Edito El gcode Bien Aquí lo tengo abierto Y veis Que hace unos comandos Al principio Después está separada La operación Que es un comentario Y después hay todo Comandos g1 Que no es más que Movimiento ¿Vale? Pues que tengo que hacer Pues encima de todo Antes del trabajo Enciendo el speedle Y recordaréis Que yo os enseñé A meter estos comandos Como botones M3 era Encender el speedle Y M5 era apagarlo Por lo tanto Me muevo Al final Y después de la retracción Y del último comando Aquí pongo M5 Listo Guardo El gcode Y esto ya tiene que funcionar Bien Pues estamos de vuelta Posicionados Metida la SD Así que vamos aquí A file Y voy a darle ok Para abrir el gcode Recordar Hay que darle una segunda vez Porque Me vuelve a decir Ready to print Y vamos a ver Si gira en el speedle Perfecto Allá vamos Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues veis el trabajo ha terminado. La parada del spindle con el comando M5 también ha funcionado. Y ahora simplemente pues nada, voy a quitar la piecita, voy a limpiar los restos y vemos cómo ha quedado. El trabajo lo ha hecho, quizás lo único, yo he hecho una sola pasada, pero igual para asegurar profundidad, podía hacer otra segunda pasada de 0,1. Esta fue de 0,1 solo y veis que fue suficiente. Ahora aquí igual, sabéis en la madera, habría que pasar una pequeña lija para quitar algún resto, pero ha funcionado perfecto y no he atravesado. Vale, ahora yo quiero hacer una apreciación y es que el comando de giro que he mandado fue M3S1000. S1000 no es como el láser que la potencia va de 0 a 1000. Yo puedo poner 2000, 3000, 4000, que es como si mandara 1000. Pero en una CNC es diferente, M3S1000, 1000 representa las revoluciones a las que gira el spindle. Y este spindle yo lo he visto que con 1000 no iba igual de rápido que cuando yo mandaba aquí 100%. Por lo tanto, hay que testear, mandándole los comandos, probando, cuál es la velocidad máxima de giro. Yo tengo probado en otras máquinas y creo que estas giraban sobre 3000 revoluciones, 3500. Entonces, bueno, es algo que hay que saber para después mandar bien el comando. Cuanto más giro, pues mejor va a ser el corte. Sobre todo para materiales más duros. Por lo demás, la máquina me ha gustado mucho la construcción del chasis. Tiene detalles que, bueno, como el tema del antivaglass que hemos mejorado, pero otras máquinas igual no traen ni tuerca antivaglass. La electrónica está muy bien, tiene control para CNC, pero también para poner un láser. Pero con lo que estoy encantado es con lo del control remoto. De esta manera ya prescindimos totalmente del ordenador. Y yo creo que por el precio que tiene, es un producto muy recomendable. Así que nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más cómo funcionan este tipo de máquinas CNC. Nada más, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.